¿Es Iron Man? ¡No, soy yo, Blanche viejo! ¡Ah, pensé que era Iron Man con anteojos! ¡Sí, pero soy el Blancheco de la fase 2! ¿A qué lejos es Blancheco? Bueno, no, pero... Este me lo compré a Mercado Libre, este es el traje mágico. ¿Mercado Libre? ¡Sí, Mercado Libre! ¡Ah, cierto! ¡Se cago! ¡Tenemos un amigo nuevo! ¡Un amigo, sí! ¿Un amigo nuevo? ¡Un amigo, sí! ¿Sabes qué, Bob? ¡Un amigo fiel! ¡Un amigo fiel! ¡Sí, ok! ¡Sí, vamos! ¡Pero, Bauti! ¿De cuánto valía? ¡Hay que hablar fuerte! ¡Y, Bauti! ¿De cuánto valía? ¿De cuánto valía? ¿Eh? ¿Mi traje? ¿Mi billones? No, me valía un peso y cuando yo me... Me dijo que valía 50 pesos. ¡Este se... ¡Pero ya me di la gran danza que llegamos a 50 likes! ... ¡ 50 likes! ¡Cincuenta likes! ¡¿Sabes qué sirve하는 tubo? ¡Tut! ¡Petita, te están agravando, tut! ¡ícia! ¡Arecko! Los dos amigos fiel Un amigo fiel Un amigo fiel Mira, primero El osito Dorigami Yo soy el osito Dorigami Y Bendy, el demonio de tinta Hola, yo soy Bendy Adiós Bocota sucia Bueno, sí Pues bueno Yo creo que debemos Hacer retos Pate, alguien me dijo una cosa Me dijo ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Quieres hacer una cosa? Alguien me dijo Me dijo ¿Qué pedo? Putón Te acaso una cosa Oye, te acaso una cosa ¿Qué? El osito Dorigami me dijo Que si éramos retos Bueno, bueno, vamos Bueno, eh, bueno ¿Qué retos quieres hacer, Bendy? Pues yo quiero Hacer una cosa Lo que quiero hacer Lositos Dorigami me dijo Que quiero que Que ustedes hagan Retos Quiero que hay retos Y Y quien Y quien diga El mismo número Se hace el reto Que uno quiere ¿Ok? Sí Bueno Yo uno Comencemos Yo uno Espera, espera Hay que decir El número Al mismo tiempo Y luego Si dicen El diferente número No se va a hacer el reto Si dicen El mismo número Que probabilidad Hay Uno No, no Uno ¿Qué? Ahora cuando te digas Uno Dos Tres ¡Hacía! ¡No! ¡Bran! Así no se hace No, no, no ¡Hace! A ver, no se hace Me equivoqué Tienes Tienes que hacer Uno, dos, tres ¡No! 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 ¿Y aquí? ¿Tienes que hacer? ¿Y aquí? ¿Y aquí? Sí, sí ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? y si no, no se hace el rato, ¿ok? No, hace el rato. Tenemos que, papá, quedate atrás, tenemos que decirlo con el mismo tiempo. Y si vos decís que no es el primer criterio, entonces sí. Y se hace el rato. ¿Cómo, vale? Uno, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a hacer mi reto. ¡No, bueno, bueno! Bueno, pues, un árbolito, pero no se puede hacer nada de esto. Tienes cinco segundos para hacer diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tienes, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ahora! ¿Qué? ¡Ya te escuché! 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 ¡Au! ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno, amiguitos! ¡Ya te escuché! ¡Ya te escuché! ¡Ya te escuché! ¿Qué quieres hacer? ¡Ya te escuché! 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 ¡Está buscando el pene! ¡Pero tú me estás buscando ahí! ¡No! ¡Dame! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Sí, no! ¡Es mi celular! ¡Y pa' qué! Cuando yo, cuando, que quede a grabar, uno me dijo y quité ese celular, yo lo dije lo mismo y no me lo daba. ¡Ya está vendi volando! ¡Se cayó! ¡Ya voló una bolacha! ¡Nada vez! ¡Ah! ¡Está escuchiéndose! ¡Noti! No sabes que trabajamos... ¿Y tú dices? ¡Está escuchiéndose! ¡Es بين! ¡Es بين! ¡Haaat! ¡Esper entertain! ¡Espera어요! ¡Es tight! ¡Despíör crédito! ¡ realizing que estás despierto! Me dijo que estás despierto. No escuché a weniger He escuché a weniger sino que lasras van a morir, ¿Otro rito? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El reto es! ¡Uuuu! Bueno, ya le puse bandido. Mandado, pero de color negro. No se la ve en la puerta, ¿no? Le lastimó la pierna, ¿cómo es? ¿Recuerdas del otro video? Me hice así, que me ocurre. Me rompí el huevo por acá, por mi cama. ¿No, no, no? ¡Suscrí la puse bandido! ¡Nos, nos, nos, nos! ¡Vamos! ¡Nos, nos! ¡Nos, nos! No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!